Roto-Cobri es una empresa de artes gráficas y hacemos impresión de folletos y revistas principalmente. Ahora mismo estábamos negociando el convenio, llevábamos un montón de meses estancados en la negociación porque la empresa nos daba largas en la negociación y no llegábamos a un acuerdo de subida salarial, lo que nos ofrecen es una miseria. La subida que ellos nos ofrecen, que es el 2%, está entre 24 euros y 30 euros de subida salarial. Evidentemente llevamos 14 años con el sueldo prácticamente congelado, con subidas irrisorias. Yo llevo aquí 11 años y ¿qué más han subido? 50, 60 euros, no más, una miseria en tantos años y no se sientan a negociar, no quieren leer las plataformas que les presentamos y ya con lo que está cayendo y año tras año pues ya acabas cansándote. Y al final hemos decidido empezar con los paros.